Música Preocupación en el departamento de Antioquia por cuenta de la escasez de agua en algunos municipios que se han visto abocados a controlar el suministro de este líquido. Hay racionamiento en 18 municipios hoy reportados y estamos esperando consolidar el reporte de esta semana, que nuevos municipios van ingresando porque tenemos ya unos reportes no oficiales de nuevos municipios que están haciendo racionamiento de agua. El paso a seguir ahora es que los alcaldes que busquen menguar esta problemática se acerquen a la gerencia de servicios públicos del departamento para solicitar recursos y acompañamiento. Hemos pedido que tuvieran su plan de contingencias y emergencias, ya cada uno los está implementando y los está reactivando. A la falta de suministro de agua se suma la preocupación por la incidencia de incendios forestales que terminan por agravar la preservación de los recursos naturales.